1, 2, 3, Calypso 1, 2, 3, Calypso Te daré 1, 2, 3, Calypso 1, 2, 3, Calypso 1, 2, 3, Calypso Te daré Titi Flores Ha sido el encargado de poner todo el arte En el tablado allí cerca de su casa Cerca de la peña cultural flamenca de la familia Flores De la que disfrutaron Bueno, de una estupenda cena, muchísimas personas Y de su baile y de su arte Muy bien acompañado, por cierto, Titi Flores Vamos a verlo en estas imágenes Que nos ha cedido gustosamente José María Pérez Él es un cantado que para bailar No lo da igual Porque te da Te da un sentimiento Y un Y todo su vivencia Como él lleva Toda su vida cantando En los tablados Y para el baile Y porque tiene tanta experiencia Y canta de verdad Que no es el cantado que se tira para atrás Sino que Le da el cambio ¿Y cómo surgió este dueto? ¿Dónde decidiste ir a formar algo? Pues digamos que Es como si fuéramos familia O familia Es de familia mía Y yo lo conozco desde que yo era pequeño Pero profesionalmente Empezamos a trabajar en Inglaterra En dos mil en donde Con una compañía Flamenco Express Y a partir de Eso empezó en el 2005 Y a partir de ahí Bueno yo lo traje aquí a Arco Con mi espectáculo De un cistamento Que él era el cantado principal Cierto, cierto En el teatro Olivares Bea En el teatro Olivares Bea Porque Yo siempre cojo cantadores de corazón Y para mí Luis Vamos que No puede faltar ¡Suscríbete al canal! 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 Que me critique la gente Dios mío, a mí qué importa Que me critique la gente Soy un águila en pedia Mientras Una pluma yo tenga Por mis hijos de mi alma Novia de la beca 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 Estoy disfrutando de este momento Que hemos tenido aquí casi algo Eso no es una palabra No hay palabras para describir lo que hemos sentido Y lo demás Ya vende Ya vende ¡Ah! Y... ¡Cocoro! 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 ¡Actorio! ¡Cocoro gologó ¡Cocoro! 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 ¡Cocoro gologó! ¡Cocoro gologó! ¡Cocoro gologó! ¡Cocoro gologó! ¡Y,ти! ¡Ale! -"Morène de la beca � internet ¡Vamos! 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 ¡Ai te tiene que partar! ¡Que tiene que partar! Y el dinero, y la alegría, la sal y la libres, el tamaño. Y el dinero, y la alegría, la sal y la libres, el tamaño. Y el dinero, y la alegría, la sal y la libres, el tamaño. Y el dinero, y la alegría, la sal y la libres, el tamaño. Y el dinero, y la alegría, la sal y la libres, el tamaño. Y el dinero, y la alegría, la sal y la libres, el tamaño. Y el dinero, y la alegría, la sal y la libres, el tamaño. Y el dinero, y la alegría, la sal y la libres, el tamaño. Y el dinero, y la alegría, la sal y la libres, el tamaño. Y el dinero, y la alegría, la sal y la libres, el tamaño. Y el dinero, y la alegría, la sal y la libres, el tamaño. Y el dinero, y la sal y la libres, el tamaño. Y el dinero, y la sal y la libres, el tamaño. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé! ¡Olé! Bueno, metiste ahí. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Déjalo, olé! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Olé, olé, olé! ¡Vaya, compadre! ¡Vaya, Bartita! ¡Eso es! ¡Vamos allá! Eso es. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Toma que toma? ¡Temocito ahí! ¡Temocito! Solo tuyo ahí. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, la palabra! ¡Gracias! Ya tú y yo me asomé Por ver el caso que me hacía Las cositas son sensibles Más sensibles todavía Que una, dos y tres Que tres y dos son cuatro Y a mí que me lo dicen Siendo buen yo gitano ¿Quién me ha enseñado a bailar? Pregúntale al universo El mismo telón ¿Quién me ha enseñado a bailar? ¿Quién me ha enseñado a bailar? ¿Quién me ha enseñado a bailar? Y a las dos y a las tres tú no vienes Y a las cuatro tampoco porque no me quieres Y a las dos y a las tres tú no vienes Cuatro tampoco porque no me quieres Y a las dos y a las tres tú no vienes Cuatro tampoco porque no me quieres ¡Vamos, ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!